¡Por fin! Después de tanto tiempo, vuelve débil Maycry. Pero... ¿es el Dante que nos gusta? ¿El que mola? Sí, creo que sí. Y no solo es Devil Maycry en personalidad, también lo es en su apartado jugable, donde es muy fácil aprender a jugar, pero muy difícil dominar sus sistemas. Después de que God of War se convirtiese en The Last of Us, estaba un poco preocupado por cómo iba a ser el retorno de esta saga. Miedo de que un sistema de combate tan complejo e interesante desapareciese para contarnos una historia pretenciosa en una saga donde creo que no tiene cabida. Afortunadamente, cuando apareció el primer tráiler, me di cuenta de que no iba a ser así. Aún con todo, tenía otra preocupación. Tenía miedo de que sacasen este juego demasiado pronto y ocurriese como con Devil Maycry 4, que, aunque excelente en sus mecánicas, estaba inacabado y la segunda mitad del juego consistía en hacer las misiones de la primera mitad pero con Dante. Me satisface, y mucho, poder decir que el juego no solo está acabado, sino que además se ve fantástico en una Play 4 estándar, y aunque no lo vais a ver en el vídeo, tiene un framerate que oscila desde los 40 frames a los 60, la mayor parte del tiempo a los 60, y es importante porque en un juego con un combate tan técnico necesitas ese nivel de precisión para poder pelear bien. Y no solo tiene fluidez, sino que, como podéis apreciar, el juego tiene unos gráficos que pensaba que tendrían que sacrificar si querían tener el framerate tan alto como lo tiene, pero mira, me alegro de equivocarme. No os voy a engañar. Por muy bonito que se vea el juego, la paleta de colores me parece muy aburrida, genérica, y los escenarios son los más poco inspirados después del Devil Maycry 2. Aquí no vais a ver castillos en Islas Perdidas, tan solo una ciudad con colores apagados que ha sido arrasada por los demonios. Supongo que es consecuencia de utilizar este estilo ultra realista. Pero bueno, lo importante es que el juego va muy fluido. Y va fluido porque sabe lo que es. Un juego de acción preciso y estético. Por eso han quitado el bonus en la puntuación por tiempo, porque el juego ya no quiere que corras para finalizar la misión, sino que lo des todo en la batalla y luego ya te pondrán una nota, acorde a lo bien que lo hayas hecho. La puntuación por tiempo no es lo único que quita, también elimina el falso elemento de puzle del resto de Devil May Cry, un remanente que la saga lleva arrastrando desde su primera entrega, donde se nota que originalmente iba a ser un Resident Evil. Itsuno y su equipo sabían que lo que queríamos era un sistema de combate profundo, y aquí es donde el juego, y la saga en general, luce de verdad. La esencia de la saga reside en intentar emular lo guays que son Dante y compañía en las cinemáticas, y tratar de ser lo más molón posible mientras luchas, esquivas, ataques y te ríes del adversario mientras sacas heces. A diferencia de otros juegos de acción, en los que para hacer un combo elaborado debes memorizar una larga secuencia de comandos, en Devil May Cry las cosas son un poco más distintas. La clave de los combos son las pausas. Es un sistema de combate rítmico en el que si pulsas triángulo cuatro veces haces un combo básico y veloz, pero si después del segundo triángulo haces una pequeña pausa y vuelves a apretar triángulo dos veces, el personaje, Nero en este ejemplo, pasará a hacer un elaborado ataque que hace más daño en área que el anterior. Bastante sencillo, ¿no? Pues… lo es. Pero para jugar bien debes entender qué ataque funciona para cada ocasión, esquivar toda cometida enemiga, cambiar constantemente de arma, brazo o combo, con el objetivo de subir tu barra de estilo y todo esto mientras te burlas del enemigo, preferiblemente mientras ya tienes una puntuación alta. Por separado, todos los factores son bastante sencillos, pero es la mezcla de estos elementos que hacen del juego relativamente fácil de aprender, pero extremadamente difícil de dominar. Aunque a diferencia de, por ejemplo, los últimos títulos de From Software, a pesar de ser difícil jugar bien, Devil May Cry es el amigo de todo el mundo y permite a todo el mundo que entienda el combate, aunque sea a un nivel superficial, jugar y más o menos pasarlo bien, dado a que tiene un sistema de respawn demasiado benévolo con los orbes amarillos, que, por cierto, te regalan demasiado, y además vienen con un modo fácil y un modo normal que tampoco es muy difícil. Y eso es una espada de doble filo, porque cuando dejas que todo el mundo se lo pase bien con tu juego sin haberselo ganado, no se siente tan auténtico, a pesar de que, por supuesto, esta accesibilidad ha ayudado a la saga a ser popular durante los años. Pero llevo desde que soy un crío jugando estos juegos mal, y no fue hasta hace un par de años que entendí que la saga tenía un mojo, una idiosincracia muy particular que estaba reflejada en las cutscenes. Esto va de ser un dios carismático al que no pueden ni tocar, de perfeccionar tus movimientos para reflejar la molonería de Dante, porque tú te lo has ganado. Pero no podía verlo porque el juego me dejaba acabármelo sin mucho esfuerzo gracias a las dificultades menores y los orbes amarillos. Pero los que sabemos de lo que Devil May Cry realmente va, o sea, las 3s y la dificultad alta, podemos estar tranquilos, porque el gameplay no es como el del reboot de 2013. Vuelve Nero, el nomatillo del 4, que en esta ocasión está incluso mejor armado que antes. Nero antes servía como un perfecto personaje de introducción para la gente que no estaba familiarizada ya con Dante, pues Nero solo tenía una espada, una pistola y no tenía el sistema de estilos de Dante, aunque esta vez han dado una profundidad a Nero que es más que bienvenida. La base es la del 4, las mismas armas, pero en cambio de que con círculo haga un agarre, ahora realiza una acción que depende del brazo mecánico que tenga equipado. Antes estabas limitado a un agarre, pero ahora puedes elegir entre agarre, un puño y cohete, un propulsor que te deja maniobrar en el aire rollo trickster, un brazo taladro, uno látigo, etc. Cada brazo tiene dos ataques propios y una explosión que te permite zafarte del enemigo. Además, puedes llevar múltiples brazos de misión, y esto hace de Nero un personaje que si ya era redondo en el anterior, aquí está mejor que nunca. El único problema que tiene es que comprar brazos es muy engorroso y no hay ninguna manera de hacerlo rápidamente, siempre es un poco lento. Dante vuelve con sus cuatro estilos ya característicos, que cambian la acción de círculo a maniobras evasivas, una férrea defensa, una lluvia de espadazos o una tormenta de balas sin fin. Con una rebelión, con combos nuevos y expandidos, 12 armas y dos transformaciones, el Dante de este juego es fácilmente el pináculo de la saga, y aún me quedan muchos playthroughs para dominarle. Cambiar de combo, armas y estilos es muy gratificante cuando te sale bien, pero es un sistema en el que hay tantos factores en el calor de la batalla que a veces es inevitable hacerlo mal. Sin duda es el personaje para maestros. Y por último tenemos a V, el personaje nuevo. El sistema del colega Kylo Ren es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Es una extensión de la idea del 3 y el 4 en la que siendo Vergil puedes de manera constante disparar espadas sin que Vergil mueva un solo músculo. Este juego convierte ese pequeño elemento en un sistema de combate basado en ser más un comandante que lee poesía mientras el pollo y la pantera pelean por ti. Es una idea muy interesante y me ha gustado mucho, pero de los tres sistemas es el único que creo que tiene un par de problemas. En primer lugar, es poco intuitivo hacer combos usando el joystick para usar a la pantera y el pollo cuando con el joystick mueves a Adam Driver por la pantalla. Además de que cuando ataco al enemigo hay una ligera desconexión en la que yo no acabo de sentir que esté haciendo nada. Por otro lado, ese es el propósito de B, ser un comandante que envía a sus tropas. Pero quiero cuestionar eso. No sé si es adecuado en un juego como este, pues poco o nada tiene que ver con la kinestesia que brindan Nero o Dante, y ellos son la razón por las que uno compra el juego. Con muy poco esfuerzo es demasiado fácil sacar puntuaciones altas. Sacaba mejores notas aquí, que no sabía ni qué estaba haciendo, que con Nero o Dante. Aún así, aunque tal vez cueste un poco de tiempo, te acabas acostumbrando a la desconexión de B. Es algo que resulta molesto al principio, pero deja de ser un problema en parte gracias a las ejecuciones magníficas del personaje y que, a ver, en el trabajo por ti los bichos, sienta bien, te hace sentir como un señor que envía sus pasayos. Eso... mola. Tal vez si hubiesen planteado al personaje como un hechicero que invoca, pero también puede atacar desde la distancia, habría casado mejor con el resto de personajes. Pero tal y como está, te acabarás acostumbrando y es disfrutable. Ahora comentaré un poco la historia del juego, así que si no lo habéis jugado, sabed que estáis en terreno de spoilers. Venga, vamos allá. La historia es probablemente la más sencilla después del 2 y el 1. Y me ha sorprendido la cantidad de fanservice. Joder, realmente se nota que el último título de la saga original salió en 2008 porque... ufff. Se nota que están intentando compensar por la sequía de los últimos 11 años. En resumidas cuentas, todo el mundo ha vuelto. Trish ha vuelto. Lady ha vuelto. Eva ha vuelto. La espada esparda ha vuelto. Vergil ha vuelto. Incluso el golem feo, el gato volador y el pollo loco de B son antiguos enemigos de Devil May Cry 1. Incluso Dante dice que todo esto le recuerda a la isla Mallet. Vaya, ¿quién lo diría? ¡Ahí va Nelo Angelo! ¡Hostia, Cerbero y los nunchakus! El anime de Devil May Cry por lo visto ahora es canon, porque aparece Morrison y mencionan a Patty. Joder, están tan desesperados que han hecho canon la novela donde Dante se hacía llamar Tony Redgrave. Sí, Tony de Redgrave. Aunque en realidad la gran mayoría de estas cosas no me molestan demasiado, pero sí que tengo un problema con la presencia de Trish y Lady en este juego. Su presencia se nota muy forzada, pues en teoría acompañan en ocasiones a Dante y pelean, pero ni ayudan a avanzar la trama ni puedo pelear junto a ellas, y es una lástima porque podrían haber aprovechado la oportunidad. Y hablando de oportunidades desaprovechadas, ¿por qué Vergil no tiene conflicto interior alguno? Aparece y toca partirle la cara porque él y Dante se llevan de culo. Pero ni siquiera hace nada malo, tampoco nada bueno, pero apreciaría un poco de desarrollo o que me muestren algo. Tal vez culpa a la par que orgullo por lo que ha hecho Jurisen, aunque sea un poco de contexto de cómo está emocionalmente este tío. Porque Vía era su parte humana. Igual una vez convertido en Vergil podría haber reflexionado sobre la amistad que tuvo con el pollo y la pantera para darse cuenta de que no está solo o algo, y haberlo empleado para que él quisiera ser bueno pero se le impidiese su orgullo, y lo único que necesitase fuese el empujón de su hijo y su hermano. Es que tal y como está sabe a poco, está porque a la gente le gusta a Vergil, pero lo usan como en un fanfic, y de hecho le quita puntos al pobre Ví que tiene que morir para que aparezca un Vergil infradesarrollado. En plan, hola, soy Vergil, ahora estoy aquí, soy el final boss, quiéreme. Además, el final es demasiado repentino, acaba muy rápido. Pero eh, aunque no creo que Vergil se haya empleado bien en la narrativa, puedo decir que ese jefe final es una gozada y tengo muchas ganas de aprenderme bien ese combate. Pero por mucho fanservice que tenga el juego, y aunque la historia se vea algo mermada en sus puntos clave por ello, puedo decir que las interacciones entre los personajes y los diálogos son geniales. Es Devil May Cry total, eso significa carisma y personalidad. Nero tiene una boca muy sucia, Dante es el medio demonio y medio idiota que todos amamos, y Ví un intensito entrañable. Son cosas como estas que hacen de la aventura algo divertido y excitante, muy reminiscente de los títulos anteriores. Aunque no creo que alcance las cuotas del 3 y el 4, es aún así la tercera mejor historia, aunque sea por eliminación. Y eh, que no soy inmune al fanservice, pelear contra los Nelo Angelo ha estado muy bien. A pesar de que la historia peca de desaprovechar su potencial, es innegable que los sistemas de este juego están más pulidos que nunca, incluso mejor que en el 4. Además, que a diferencia de ese título, este sí que está acabado, creando así el que es probablemente el mejor Devil May Cry hasta la fecha, y podéis estar seguros de que lo voy a jugar muchas más veces en las dificultades más altas. Devil May Cry ha vuelto, y me alegra mucho decir que mejor que nunca. Devil May Cry ha vuelto, y me alegra mucho tiempo de después, CC por Antarctica Films Argentina